Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde se encuentra? Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com. Quisiera traerle unas observaciones que he hecho en estos últimos días, en estos días festivos. Una persona ha hecho una serie de videos en contra de, bueno, respondiendo a Luis Jovel, no en contra, sino respondiendo a Luis Jovel. Y yo tengo algo en Google que Google me dice cuando alguien escribe algo acerca de mí. Y, bueno, viene el anuncio de que yo estoy en una conversación que yo no sabía que estaba. Pero, bueno, lo interesante es ver de que esta persona está respondiendo mi posición sobre el continuismo. Que a mí me cae mal ese término. Yo no me considero continuista, simplemente es lo que la vida dice. También eso puede sonar muy, que estoy muy creído de lo que yo creo, pero de lo que yo, mi conclusión teológica o bíblica con respecto a los dones. Pero sí, el continuismo es lo que nos separa del cesacionismo, que es que no creen que Dios se pueda manifestar en estos tiempos por medio de una persona con dones o por milagros. Lo tremendo es que Dios siempre ha usado personas para hacer milagros. Y como podemos ver, aún en el Éxodo, vemos que Dios usó a Moisés. O sea, que decir que Dios en su soberanía, él sigue haciendo milagros, ese concepto viene de Kant, que él no creía en los milagros, pero viene un concepto de que Dios, por medio de la naturaleza, le hace los milagros y no lo quiere hacer por medio de la gente. Cosa que en Pentecostés vemos, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que no es así. Por eso Dios tenía profetas. Aún cuando abrió el Mar Rojo, o cuando abrió el mar, por decir así, las diez plagas, Dios las mandó, sí, pero fue Moisés el que las promulgó. Y etcétera, etcétera. Y estoy mencionando a Moisés porque vamos a ver algo acerca de lo que yo quiero hablar. Y en fin, esta persona ha hecho una serie de videos contra mí, respondiéndome. Yo se lo he visto uno. ¿Y por qué no vi más? Porque desde el primero que vi, me di cuenta que esta persona no sabía teología. Él llama a que haga una mejor exégesis de mi teología con respecto a los dones. Y con eso se basa en Hebreos 2, del 3 al 4. Y me llama la atención porque él me llama a mí a hacer exégesis y la respuesta que él da es que pone a Archie Sproul a hablar acerca de los dones, acerca de este texto. Lo chistoso que es chistoso es que Sproul no explica el texto. Sproul empieza a dar una respuesta no tan teológica, sino filosófica acerca de los dones. Que porque es que él cree que Dios está aún moviéndose en estos tiempos, pero no lo hace conforme los continuistas creemos, por ejemplo. Y si hay un milagro que está hecho por Dios, entonces no podemos decir que la gente tiene dones. Yo no sé de dónde agarró esto. Yo lo iba a sacar del video, pero hoy me di cuenta de que el video lo sacó. Esa fue la razón por la cual yo dije, esta persona no sabe de lo que está hablando. Sproul, y quiero decir algo. Sproul es un buen teólogo, pero no creo que es un buen exégeta. No es una persona como Gordon Fee, no es una persona como Jimmy Dunn, no es una persona como N.T. Wright. Él es un buen teólogo, pero no es un excelente teólogo como lo sería Miller Erikson, Grudem, que también en este video se critica que yo, mi maestro es Grudem. Yo jamás he tenido Grudem, Grudem es una de las personas que nunca he estudiado a fondo. Mi conclusión acerca de los dones han sido de otras personas, y más que todo es personal. Mi estudio es personal, y ahorita estudié personalmente y después consulté con secesionistas que tienen comentarios sobre este texto en el libro de Hebreos. Y los secesionistas, da la casualidad, que confirman lo que yo creo. Primero, primero me gusta creer. También una crítica que me hace de que yo me creo reformado y aún creo en los dones. La cosa es esta de que yo soy reformado porque yo me voy a las fuentes, ad fontes. Mis fuentes no son los reformadores, y eso es algo que yo quiero que entiendan todos. Yo me considero reformado, ¿por qué? Porque la reforma fue la que dijo, de que no teníamos que simplemente citar a los padres de la iglesia o a los teólogos de antes, que bueno, yo no lo niego, yo cito también. Pero primeramente, primordialmente, nuestra autoridad viene de la Escritura. Y el problema mucho reformado el día de hoy es de que la reforma lo han hecho un parangón, que si uno no cree conforme a Calvino, uno no es reformado. No, Calvino no es el único reformador. Es cierto que Zwinglio no creía en los dones, es cierto que Martín Lutero no creía en los dones, es cierto que Calvino no creía en los dones. Pero recordemos que aún entre ellos habían diferencias muy grandes. La diferencia de la Santa Cena entre Calvino y Zwinglio fue tanta que cuando Zwinglio murió, Lutero estaba alegre. ¿Por qué? Porque detestaba esa posición. Pero, ¿deja de ser reformado? Por lo tanto, Zwinglio a los ojos de los luteranos, no, parte de la reforma. El hecho de que el secesionismo y el continuismo ahora sean dos cosas que separan, no quiere decir que es la única cosa que separa a los reformados. Hay otros reformados, como les acabo de decir, están dispuestos a huir a la muerte para creer la unión sacramental o la cosubstanzación, como popularmente se conoce la posición con respecto a la Santa Cena de Martín Lutero. Pero regresando al punto de los dones, el hecho de que existan estas diferencias no quiere decir que uno deje de ser reformado. Ser reformado, primeramente, es regresar a las fuentes. Y es algo que muchos reformados no lo están haciendo. Se rehúsan. Ellos quieren quedarse en el siglo XVI. Y por eso es que, por ejemplo, N.T. Wright ha tenido problemas. Porque él reconoce la aportación de los teólogos reformados del siglo XVI, XVII, XVIII. Pero, como lo digo yo, y por eso es que me gusta él, porque yo así pensaba. Y cuando él lo encontré, dije, al fin alguien piensa como yo. Y después me di cuenta que no solo él. De que nuestra primaria alianza no es a un movimiento histórico reformado, sino que es a la palabra de Dios. Pero, volviendo al tema de esta persona, de que él dice que no se ha reformado por eso. Y tenía otros videos y ya borró el video que yo hasta ahorita estoy respondiendo. Pero creo que es necesario hablar de esto. Porque muchos secesionistas ocupan hebreos para decir, hebreos del 1 al 4, pero yo quiero solo hablar del 3 al 4, para decir que los dones ya pasaron. Y que en esta comunidad, se le está diciendo a la comunidad que el autor del libro hebreo está hablando, se le está recordando de esos dones. Decir eso solamente de hebreos 2, 3, 4 es un error total. Es mala exégesis. Porque luego el autor de los hebreos les recuerda a los hebreos de que ellos han también experimentado estos dones en medio de ellos. Y terminando mi pensamiento con Arce Sproul, él es un buen teólogo. Como he dicho, no es un excelente teólogo. Yo considero a una persona mucho mejor, más astuta teológicamente y más teológica que Sproul. Como un Hendrikus Verkhoff, no es Louis Verkhoff, Hendrikus Verkhoff, considero a otras personas mucho más aptas. Arce Sproul es bueno en cierto nivel teológico, pero no es una eminencia teológica tampoco. Yo lo uso, yo lo uso. Ustedes han visto que estoy usando el libro de él. ¿Por qué? Porque yo no voy a usar un libro de Hendrikus Verkhoff para enseñarles doctrina a las personas. Porque Hendrikus Verkhoff es mucho más denso. Y Arce Sproul dice una cosa y mucha gente lo dice, le aplaude y dice cualquier cosa. Y toda la gente dice, qué bueno. Pero Hendrikus Verkhoff toma ese tema y le da vuelta por todos lados. Y le va a encontrar hoyos a lo que Sproul dice. Simplemente hay teología muy avanzada que no es para el pueblo, sino que es para los que están en la academia. Pero considerar a Sproul como una persona que es la autoridad o una persona confiable para hacer una exégesis acerca de Hebreos 2 es un error. ¿Por qué? Porque aún personas secesionistas como F. Bruce, como William Lane, también usé a P.T. O'Brien que está aquí en Sydney, que es uno de los seminarios anglicanos que son secesionistas. Aún él en su comentario me dan la razón. No están diciendo de que, ah, sí, que hay dones en este tiempo. Ellos no se atreven a decir eso, pero sí se atreven a decir de que esta comunidad, lo que el secesionismo dice de que, el secesionismo dice de que esta comunidad no tenía los dones, ellos sí lo dicen. Bueno, en fin, y una última cosa, yo no voy a responder, esta vez lo estoy haciendo porque yo creo que es necesario, pero yo no voy a responder a videos o a cuentas de videos de YouTube o de otra cosa dentro de índole que sean anónimos. Ahorita se los digo a todos, si alguien hace un video respondiéndome a mí, lo tiene que hacer dando la cara como yo la doy. En ese video me ponen cuando hago el Big Mac así y hablo de MacArthur. Sí, yo he hablado cosas de MacArthur malas, quizás, pesadas, pero yo doy la cara. Yo no me ando inventando un anónimo y pongo, y no uso ni mi voz. Esta persona ocupa ese programa que sale una voz bien rara de conspiración. Así que, si quieren que yo les haga caso, si quieren que yo me tome el tiempo de ver sus videos, tienen que dar la cara, decir quiénes son, decir dónde viven siquiera y qué clase de afiliación doctrinal tienen. Bueno, este hombre o mujer, yo no sé qué es, porque la voz es una voz hecha en máquina, aparentemente reformado, pero no sé quién es, no sé qué afiliación es, no sé qué iglesia es. Si usted quiere saber qué iglesia es, vaya a mi Facebook, ahí pongo yo en qué iglesia estoy. Yo no me hago problema de andarme escondiendo, yo sé que uno tiene que ser transparente en estas cosas. Pero bueno, entremos a Hebreos 2, 3 y 4, dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una asociación tan grande? La cual, después de que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Claro, aquí es por lo que está diciendo, y lo que dice el texto también, de que habla de los profetas antes, en Hebreos 1 y 2, está hablando de que no vamos a escapar de la ira de Dios o del castigo de Dios, más si nos ha mandado al Hijo. Y acordemos que en Hebreos 1 y 2, ahí es donde dice que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora no ha hablado por el Hijo. O sea que el escritor de Hebreos sigue recalcando ese punto, pero, esto es lo que dicen los sesionistas, dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Esto es bien tremendo porque testificando no es verbo pasado. Porque los sesionistas leen que Dios testificó, ya, terminó juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Están hablando de dones y los dones, no solamente son los dones que son mal llamados y mal catalogados, extraordinarios, porque la Biblia nunca hace esa división de dones extraordinarios, no lo hace, no hace la Biblia esa cosa, eso es algo creado, es un espantapájaro creado por los sesionistas para así ellos poder justificar que hay dones extraordinarios, como los nueve dones que los pentecostales se dice mucho entre ellos, que no son nueve dones, recordemos que son 27 dones del Espíritu Santo dentro de la Biblia, y quieren justificar que esos nueve dones ya no están operando el día de hoy. Así que ellos, el sesionismo dice, sí, Dios estaba testificando juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. O sea que Dios ya testificó, y a mí me gusta, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y la Nueva Versión Internacional dice un poco diferente, así como también lo dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por Los Ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la huyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó, y aquí está la cosa, mucha gente toma, ratificó, es algo que se acabó. Y no, no es pasado ese vero, mis hermanos. Es mejor la Biblia de las Américas testificando que es un partícipo presente, activo. Es algo que Dios está aún dentro de estas personas haciendo. Y no estoy diciéndolo solo porque yo quiero justificarme. Lo dice este libro, F. Bruce, es secesionista. Lo dice también este otro comentarista, William L. Lane, que es secesionista también. Ellos, y también el P.T. O'Brien, que lo podrán ver ahí, que voy a poner la foto del comentario. Todos ellos dicen lo mismo. Todos ellos están en eso de que Dios, en lo que está dando a entender ahí, no es que rectificó y que ya en el pasado, no. Es un partícipio presente, activo. Algo que aún está haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque el secesionismo dijo, y Sproul dice, ya Dios hizo todo esto. Esto es lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos, recordándole a las personas que esto es lo que Dios hizo y que ahora nosotros solamente tenemos que creer en lo que está haciendo. Y a mí me gusta que tanto William L. Lane, F. Bruce, P.T. O'Brien, ellos tres, dicen de que los recipientes de la Carta de los Hebreos no solamente sabían de estas cosas, sino que las habían experimentado. Eso es lo que da a entender el partícipo presente activo, que ellos mismos también habían experimentado esto. Y para rectificar esto, nos vamos a Hebreos 6, versículo 1 al 6, que dice, y siguiendo la Biblia de las Américas. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertes, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio externo, y esto haremos si Dios permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, y no está hablando del Antiguo Testamento, veamos, iluminados, los que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el don celestial, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cajeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos el Hijo de Dios y la exponen a la ignominia pública. Está hablando de los que están en medio de ellos, no están hablando del Antiguo Testamento, no están hablando de la primera generación de cristianos, o los primeros 20 años de cristianos, o 30 años de cristianos, están hablando de ellos. The New Linguistic Exigirico Keto, the New Testament, por, esta es otra, otra, la llave, una lingüística y exegética llave del Nuevo Testamento, dice lo mismo que les acabo de decir, de que testificando, trae esto, en el capítulo 2, versículo 4, lo trae al capítulo 6, 1 al 6, y específicamente al 4, y en el 4 y en el 5 aquí, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya está correlacionando lo que está pasando con el Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y aquí poder, Lane cita a Dan, que pueden ver a Dan, aquí también ahí en el libro donde se hace la cita, Lane, Dan, Bruce y todos los demás, y PT O'Brien, todos ellos apuntan que esto se está refiriendo a Hechos 2.4, cuando viene el Espíritu Santo a darle los dones al pueblo de Dios. Y tanto este, el analítico lexicon del New Testament, tanto él, esto, como también los comentarios que he mencionado, apuntan a que la palabra poderes del siglo venidero son dunamis, esa es la palabra dunamis que tenemos en el Nuevo Testamento, donde todos creen que Dios es la dinamita de, que el Espíritu Santo es la dinamita de Dios, cosa que yo también he dicho que no es así, pero hablando en este contexto, el dunamis se ocupa en 1 Corintios 12, del 28 al 29, y 1 Corintios 1.18, y en otros pasajes donde se habla acerca de los poderes que son del siglo venidero. O sea, que qué es lo que concluye Lane, qué es lo que concluye F. Bruce, qué es lo que concluye PT O'Brien, qué es lo que concluye el Greek Analytical Lexicon, qué es lo que concluye Cleon, Rodgers y Rodgers, qué es lo que concluyen todos ellos, es de que los dones del Espíritu Santo estaban siendo activos dentro de la comunidad de los hebreos. No es que simplemente el autor de los hebreos, que puede ser Pablo, o no sabemos quién es, está diciendo algo en el pasado, sino que está aún diciendo de que los dones del Espíritu Santo están siendo activos dentro de esta comunidad. Entonces, el error del secesionismo es un error exegético de gran manera, porque sus propios comentaristas bíblicos no apoyan la posición teológica que ellos toman. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchos secesionistas, como muchos también contenuistas, no lo vamos a negar, hacen el error de que ponen, como he dicho, ponen la carreta antes de los caballos. Ellos tienen una predisposición teológica y, por lo tanto, la aplican al texto que están leyendo. En este caso, Sproul es lo que está haciendo, porque ¿a quién le voy a creer yo? ¿A Sproul o a la explicación del texto en griego? ¿A quién le voy a creer yo? ¿A Sproul, que está tratando de justificar su secesionismo? O voy a hacerle caso a Lane, o a F. Bruce, o a Pete O'Brien, que ellos están simplemente tratando de explicar el texto. El texto. Eso es lo que nos interesa ahorita. A mí me dijeron que hago mal exégesis. Bueno, disculpen, pero Sproul es el que está haciendo la mal exégesis ahí. ¿Yo soy más grande que Sproul? No, no, yo no soy un grande que Sproul. Yo simplemente estoy citando a los expertos del texto y que, desgraciadamente, para los secesionistas, confirman lo que yo digo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hebreo 2.4 no habla acerca del secesionismo. Está hablando contrario, porque la posición del secesionismo, aquí está el resumen, la posición del secesionismo es de que Hebreo 2.3.4 le está haciendo recordatorio a los recipientes de la carta de los hebreos de que hubieron hechos de poder entre los apóstoles, entre los primeros apóstoles, y eso fue lo que confirmó que Dios estaba con ellos, y por lo tanto, ellos tienen que creer que el mensaje es auténtico. En cambio, esa es la posición del secesionista. En cambio, la posición bíblica es de que Dios sí estaba testificando junto con ellos, junto con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y dones. Pero el participio de testificando, o como se dice en griego, eso quiere decir que Dios sigue haciendo eso en el tiempo en el cual se está escribiendo la carta a los hebreos, que el autor le está escribiendo a ellos. Y los comentaristas dicen, basándose de esta palabra, que esos dones, esos prodigios, esas señales, aún estaban siendo hechas en medio de ellos. La cual después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y los diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. O sea, que seguía testificando, según los comentaristas, se seguía testificando con todo esto, con milagros, diversos prodigios y con dones, adentro de la congregación. Y viene después el autor de los hebreos, en el 5.1.4 y 5, habla de esto. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don de celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Oiga, poderes, señales, dunamis, vuelve el mismo argumento. Es un argumento que está de nuevo saliendo a flote. Y que, ahora que él está diciendo, no está hablando del pasado, como muchos secesionistas dicen. Bueno, aquí remacha más que está en el presente. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. Así que, el secesionismo dice que este texto, específicamente Hebreos 2.3.4, está hablando del pasado. Los comentaristas no están de acuerdo con eso. Los comentaristas no están diciendo que también, tengo que aclarar esto, no están diciendo que en este momento se puede hablar en lenguas. Pero lo que sí están diciendo es, de que en el tiempo de que esta carta está llegando a los hebreos, los hebreos o esa comunidad cristiana aún están experimentando o tienen los dones ejerciendo en medio de ellos. Así que, es el exégesis de esto. No nos dejemos engañar. Y, como les digo, muchos secesionistas no llegan a más a ser exégesis. Simplemente están siguiendo proposiciones teológicas de aquellos que son grandes. Y por eso les digo, Arthur Sproul es una gran persona. Pero, desgraciadamente, en este punto, ninguno de los secesionistas comentaristas del texto están con él. Y ellos son los expertos a ello. Yo creo que Arthur Sproul, yo creo que si me pudiera yo sentar con él y le preguntara por qué es que F. Bruce o Lane o Peter Bryant no están de acuerdo con él con ese punto, yo creo que fuera una buena conversación. Fue una buena conversación. Y yo creo que es un hombre que ama la verdad. Y yo creo que explicara más su posición al respecto. El hecho de que mucha gente no crea que Dios ahora usa personas para hacer milagros, va muy en contra de la revelación bíblica. Va muy en contra de la experiencia bíblica, porque mucha gente quiere quitar la experiencia del cristianismo. Y recordemos que eso viene de Kant, viene del siglo de las luces. Entonces, nosotros no tenemos esa, esa no es nuestra fuente de autoridad. Esa es lo que estaba buscando la palabra source of authority. Esa es nuestra fuente de autoridad. Nuestra fuente de autoridad son las escrituras. Eso es lo que queremos saber y oír. Entonces, si vamos a hablar acerca del secesionismo, y yo he hecho esto también, yo he hecho este error cuando digo acerca del rapto o del rapto secreto, que yo siempre digo, ¿qué teólogo o qué persona ha creído esto durante los siglos? Sí, es cierto, a veces yo he apelado también acerca de la historia. Que es, yo creo que es bueno. Bueno, pero hacer eso el parangón y no ir hasta las escrituras para entender el texto, entonces ahí tenemos problemas. Y ahí es donde nos encontramos con este problema, de que vemos de que Sproul dice una cosa en el caso de este video, que fue una respuesta a mí, pero el texto dice otra. Resumiendo una vez más, Hebreos 2, 3, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, no están enseñando que los dones han cesado, al menos en la época apostólica, como los secesionistas dicen, que le están simplemente recordando de que los hechos pasados, los milagros, los prodigios y los dones, sino que el escritor de los hebreos le está recordando de que estas cosas están pasando adentro de su comunidad. Y esto lo vemos una vez más, lo hemos confirmado en Hebreos 6, específicamente el versículo 5, donde se les dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que es la palabra dunamis, y las mismas cosas que se ocupan en estos versículos como Hechos 2, 4, 1 Corintios 12, del 28 al 29, y 1 Corintios 1, 18, y que Dan, y que William Lane, y que F. Bruce, y que el léxico están de acuerdo con lo que les estoy diciendo. P.T. O'Brien también. Hermanos, hermanos cesionistas, por favor, den una mejor explicación acerca de esto. Esta es la posición bíblica. Yo creo que tienen que modificar entonces su concepto acerca de este texto. y así poder dar una posición más congruente con el texto. No con la tradición reformada, sino una posición más congruente con el texto. Y así ser fieles al Espíritu de la Reforma, que es ad fontes, ir a las fuentes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.